El siguiente programa apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy vamos a hablar en Corrillos sobre los problemas que vienen acarreándose en el área metropolitana de Bucaramanga y específicamente en algunos municipios sobre el tema del aseo. El tema del aseo tiene mucho que ver con la recolección de las basuras, el tema del barrido. Pues cómo están las empresas, se están cumpliendo, no están cumpliendo, qué están haciendo las entidades y qué están haciendo las autoridades con respecto a este tema. Y si usted tiene algún tipo de queja, algún tipo de pregunta para nuestros invitados y nuestros panelistas en el día de hoy, con mucho gusto la podemos recibir a través del Facebook Live. Usted a través del Facebook entra a nuestra señal en vivo, que es a través del canal TBC, y nos va a compartir y también nos puede, también con algunas preguntas y algunos tipos de sugerencias, y a algunas denuncias que tengan, pues bien, con mucho gusto estaremos planteándolas aquí en nuestro programa. Y bien, para tratar este tema de los problemas del aseo en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos a nuestra experta en el tema de los servicios públicos. Ella también es la gerente de los vocables de control a nivel del departamento de Santander. Damari Centeno, bienvenida. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bien, y también tenemos a un invitado muy especial que usted estuvo precisamente reunido hoy en un importante encuentro sobre el tema de Girón. Hablemos antes de presentarlo de qué se trató esa reunión. Bueno, la reunión que se llevó a cabo hoy en el municipio de Girón, específicamente en la alcaldía, estuvo convocada por el equipo ambiental, precisamente por toda la problemática, las quejas y las alertas amarillas y naranjas que se vienen presentando en la superintendencia por el tema del barrido. De todas formas, hay que tener muy claro que esta problemática no se está presentando hasta ahora. Es una problemática que lleva más de cinco años y las empresas prestadoras no han sido eficientes, no han prestado un buen servicio de calidad. Entonces, lamentablemente, la ciudad se ve con bastante desaseo. Y, pues, ahorita tenemos el tema de la libre competencia en las empresas de aseo. Ya están funcionando cinco empresas, ¿no, concejal? Entonces, lo ideal es que miremos a ver de qué forma podemos, se puede esto, acordar el barrido, porque precisamente tienen plazo solamente un mes por la superintendencia para tener este acuerdo establecido. Bueno, usted presenta a sus invitados, por favor. Bueno, el doctor Manuel es concejal del municipio de Girón. ¿Manuel Erreño? Manuel Erreño. Manuel Erreño tras la viña. Bueno, Manuel Erreño tras la viña, quien también le ha puesto mucho cuidado al tema del barrido. Pero, inicialmente, esa reunión de la que él plantea, el Tamar y Centeno, ¿en qué consistió? ¿Y por qué la preocupación por parte del consejo y por parte de su hija? Bueno, buenas noches, Juvenal. Agradecerle a la doctora por esta invitación. En Girón existe una problemática de hace muchos años, es que las empresas no vienen asumiendo la responsabilidad de prestar un servicio óptimo a los usuarios. Nosotros nos hemos dado a la tarea del consejo de generar los debates, de hacer los debates, de buscar que estas empresas realmente cumplan con la norma de barrido, de recolección. Muchas otras cosas que tienen la obligación de hacerlo, que no lo están haciendo. En el consejo hemos generado unos debates bien interesantes y esos debates han ido llevando a que hoy se dé la reunión con las cinco empresas que están prestando el servicio en Girón. Lo que se busca parte es que, como está la libre competencia, entonces ya existe un problema que todas las empresas quieren estar en todos los sectores, pero ninguno está respondiendo como debe ser. Entonces, ya se está mirando es que se sectoricen para que sea una sola empresa la que responda por ese sector en el tema de barrido. La recolección, realmente hay unas falencias enormes, ya vamos en el proceso, incluso en términos jurídicos, porque no se están cumpliendo. Algunas empresas tienen una cantidad de afiliados, las otras empresas vienen buscando cómo afiliar también, pero el usuario no tiene la libertad de trasladarse de una empresa a otra para tener un buen servicio. ¿Cómo está diseñado el tema del aseo o cómo están operando las empresas? Usted me dice que son cinco. Para un municipio tan, digamos, relativamente pequeño, ¿no cree que hay demasiadas empresas? Y pues, lógicamente, todas quieren barrer, todas quieren hacerse a los clientes. Y como usted dice, pues cuando hay demasiadas vacas, muy poca leche. Sí, claro. Realmente en la parte urbana de Girón, cuatro, hay una empresa que está prestando el servicio en el sector de Acapulco. Pues esa tiene ese sector nada más. Las otras cuatro empresas se vienen en una competencia tremenda, pero quien realmente está siendo afectado es el usuario. Hay sectores que llevan muchos años, casi que uno podría decir que los usuarios de esos sectores no conocen los operarios de barrido. No se está prestando el servicio. Hasta hace unos meses encontrábamos que en el casco antiguo se prestaba la recolección de aseo en bolquetas, algo que estaba fuera de la norma, completamente prohibido. Cosas como esas, por describir algunas. Claro, esas cuatro empresas que están ahí, están en la tarea de cómo crecer a través de los usuarios, pero no están prestando el servicio como de cero. O sea, hay una cantidad y hay una, yo lo he deseado hoy en unos términos incluso un poco, una rapiña de quién afilia más, pero realmente no con el compromiso de prestarle un buen servicio al usuario. Esa ha sido parte del debate de nosotros. Nos dimos la tarea de investigar cuáles empresas estaban afiliando más usuarios y encontramos que hay una empresa que lleva un récord de afiliaciones, pero que la otra empresa no le permite al usuario desafiliarse. Yo lo decía y lo he dicho en muchas reuniones, es que se está generando una problemática social. ¿Por qué? Porque si un usuario tiene un servicio que le cuesta 15 mil pesos, 16 mil pesos, pero al usuario del lado le cuesta solo 9 mil o 10 mil pesos, eso genera un choque entre las comunidades, con los directivos de las juntas de acción comunal, que son los entes, los gobiernos locales que atienden toda esta problemática. Y está generando una problemática, pero las empresas están en esa puja de quién se queda con el tema de aseo en Girón y están descuidando a los usuarios, no se están prestando los servicios como son. Sí, y ojalá pelearan así para poder cumplir. Bueno, pero ese es el panorama específico en Girón, donde la gente se rebusó la copa y decidieron hoy ponerle el tatequí a todas las empresas y empezar a mirar y a verificar si están cumpliendo o no. Pero, ¿cómo está, Damaris, usted que tiene el reporte, que ha habido a las provincias, que ha ido a los municipios, ¿cómo está el panorama del barrido, del aseo, en otras ciudades del departamento y cuáles son los casos más críticos? Bueno, Juvenal, los casos más críticos que se vienen presentando en estos acuerdos de barrido, estamos hablando de Barbosa, de Piedecuesta, Piedecuesta tiene también un solo mes para tener el acuerdo de barrido firmado, Girón, estamos hablando también de Puerto Wilches y Barranca. Precisamente porque el acuerdo de barrido, para que entiendan un poco el tema, es la resolución 720 de la CRAS del 2016, en la cual se establece los kilómetros de barrido por las diferentes empresas que estén prestando el servicio en el municipio. Desafortunadamente, muchos municipios estaban desertificados, quiere decir que no tenían el PEGIR actualizado y por no tener el PEGIR actualizado, obviamente no podían tener este acuerdo de barrido firmado. El problema que se viene presentando es que si estas empresas no se ponen de acuerdo, obviamente estamos hablando de la libre competencia, pero desafortunadamente lo que decía el señor concejal, no están prestando un servicio de calidad, es competencia de la administración municipal velar para que estos servicios se presten. Entonces, ahí tendría que entrar la CRAS con la resolución 709 del 2015 a establecer cuáles son los kilómetros de barrido según los usuarios que tengan regulado cada empresa. Precisamente, la problemática que se viene presentando en los municipios pequeños que hay tantas empresas prestando este servicio, es porque están haciendo una competencia desleal, lo que están haciendo es vincular, vincular personas que se salgan de un servicio de una empresa para poderse vincular a otro, entonces, legalmente o no tienen esos traslados. Entonces, ahí es precisamente donde ellos no quieren firmar la metodología que es la que tienen que establecer para dentro de un mes. Yo me acuerdo que hace un tiempo existían las famosas escobitas, que eran las señoras que contrataban el municipio del alcalde de turno y las ponían a barrer por la calle y no había ningún tipo de problemas frente a eso. Se les pagaba su contrato, se les pagaba su salario, su sueldo. Y, en fin, no había tanta cosa de que si barra por aquí, si se cobra por allá, esa guerra del centavo en que vamos y yo afilio a esto o afilio a este otro, pero usted no me paga, entonces yo no le barro. ¿Esta es una circunstancia que nació hace cuánto de meter empresas, de tercerizar, por decirlo de alguna forma, este tipo de labor, doctora Damaris? ¿Y cómo se cobra el servicio? ¿Quién lo cobra en el caso de los municipios? Bueno, Juvenal, anteriormente, como tú dices, el municipio era el responsable de prestar este servicio. De hecho, hay muchos municipios de categoría quinta y sexta que aún están prestando el servicio. Eso quiere decir que son la triple A, el servicio de acueducto, de aseo y de alcantarillado. Pero los municipios un poco más grandes o ciudades mucho más grandes se están rigiendo por la resolución 720, que es del 2016. Realmente esta problemática se viene presentando hace varios años porque la función y la obligación la tiene el Estado y el Estado le delega inmediatamente a las administraciones municipales para que sean ellos quienes garanticen una prestación del servicio. Pero como empezaron a incursionar tantas empresas, ellos inmediatamente dejaron esa función en manos de las empresas. Desafortunadamente no se viene cumpliendo, se viene presentando esa problemática. ¿Y cómo se establece el marco tarifario? Precisamente con la resolución 720 se rige el nuevo marco tarifario que tiene que estar establecido a través de las áreas de barrido, zonas verdes, puentes, los parques. Pero si no se tiene un acuerdo de barrido, no se tiene un PEGIR actualizado, difícilmente se puede tener un marco tarifario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nuevo marco tarifario que empieza a regir va a ser para los próximos 10 años. Por eso es que hubo el choque este año, precisamente los usuarios que decían incrementaron demasiado los servicios de acueducto, de barrido, de electricidad. Todos los servicios fueron incrementados porque el nuevo marco tarifario rige para los próximos 10 años. ¿Eso es estratificado? O sea, depende de la situación económica del barrio, de la familia, ¿se cobra o eso es por consumo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, realmente siempre se trabaja con el Comité de Estratificación de las alcaldías municipales. Ellos tienen un equipo de estratificación que son quienes determinan qué estratos cada familia para mirar, bajo qué subsidios o qué aportes van a tener, ¿por qué? Porque también hay que tener en cuenta que algunos usuarios de estrato 1 y 2 tienen cierto beneficio, subsidios. El estrato 3 está en una tarifa plena, el estrato 4 también. Y lo que tiene el estrato 4 en 5 y 6 lo que hacen es aportarle a los menos favorecidos. Aparte de eso, pues tenemos que mirar, hoy me decían en la reunión que tuvimos que cómo se estaban mirando las tarifas, que porque unas empresas estaban manejando lo que tú me comentabas hoy, unas empresas están manejando 16, otras 7 mil, otras 9 mil, pero todo depende si están dentro del rango básico que se tiene que tener establecido por la CRA y todo eso se establece a través del POIR, del plan de inversiones que estén trabajando y ellos presentan un plan de inversiones para 10 años a la Comisión Reguladora de ASEO, Alcantarillado y Sanimiento Básico. Lo importante que tiene esta resolución 720 es que ya la CRA le va a empezar a hacer seguimiento. Si no hay cumplimiento, necesariamente hay que regresar los dineros a los usuarios. Sí, es claro, concejal Herreño, que esta guerra de Aves de Rapiña, en el caso específico de Girón, nos hace pensar nuevamente en volver a las tares AAA. Es Mapucaramanga, usted ha escuchado tal vez por radio, que se ha propuesto de unir las empresas al acueducto, la EMAT incluso, que es la del ASEO y la EMPAS que es del Alcantarillado y formar la AAA y volver nuevamente a lo anterior porque el ejercicio, digamos, esta experiencia que se generó no ha definido muy buenos resultados. En el caso de Girón, ya se ha identificado, ustedes han generado el control político en el Consejo. Si ya saben cuál es la situación, ¿por qué no se le mete mano a esas empresas y se sancionan? Sí, nosotros incluso ya se aprobó un proyecto de acuerdo en el Consejo para que la administración actual empiece a trabajar en la creación de una empresa prestadora de servicio, de ASEO. Creo que ya está caminando el proyecto, ya se está organizando la AAA en Girón. Nosotros esperamos que antes de finalizar este gobierno tengamos esa empresa que le preste un servicio óptimo de calidad a los usuarios, puesto que lo que usted dice, Juvenal, es cierto. O sea, se cambió el modelo de esto. Además, pues nosotros somos muy, muy, estamos muy de acuerdo, nuestra posición política es muy de acuerdo de los servicios, deben de ser desde las administraciones públicas. Los servicios deben de ser completamente públicos. Las administraciones deben de asumir la responsabilidad de prestar ese tipo de servicios. Entonces, esta administración ya inició el proceso. Nosotros, como desde el Consejo, se aprobó este proyecto para que la administración pudiera iniciar, en cabeza del doctor John Aviv Ramírez, pudiera iniciar el tema de crear la empresa de prestadora de servicios. Aconseja, recuérdeme su filiación política. El polo democrático. Ah, bueno, listo. Es para definir por qué la ideología del tema. Es que, sin querer también, digamos, acomodar con su pensamiento político, pero yo también pienso que en el ánimo de que las administraciones querían gastar menos plata y tener menos obligaciones trabajadores laborales y contractuales con los trabajadores decidieron tercerizar esta situación y entonces desmejoraron incluso al mismo trabajador. Hoy por hoy, a una señora, a un señor que se encarga de esto, la contratación que se hace en esas empresas es muy macabra, muy mala. Claro, yo lo decía hoy y en la reunión. Nosotros hemos sido defensores de todos estos derechos, de todo el derecho a los trabajadores, de derechos humanos y todo eso. Claro, estas empresas vienen haciendo una carga laboral impresionante. Yo vivo en un sector, el sector de Malpaso, son 11 barrios, dos veredas y a las dos veredas incluso debe llegar en la prestación del servicio y solo tiene un operario de barrido. 11 barrios, creo que tengo entendido que por operario son ¿cuántos kilómetros, doctora? Perdón, 13 kilómetros. 13 kilómetros. Yo pienso que en esos 11 barrios hay más de 20 kilómetros, por lo menos, unos 15 kilómetros y ese operario debe, lo tenían obligado a cumplir esa zona. Desde luego que el operario no puede cumplirla. Es un área demasiado grande, es una zona demasiado grande. Entonces, yo lo decía, es una carga laboral, es un maltrato a la clase trabajadora que además es la que le produce los ingresos a la empresa también. Todo eso ha venido pasando. Nosotros esperamos que con el proyecto que se aprobó en el Consejo, esta administración logre generar esta empresa para poder tener un mejor servicio en el municipio de Girón. ¿Quién debe definir una eventual, una posible sanción, Damaris, frente a este evidente incumplimiento que se da no solamente en Girón, sino en otros municipios? Además que se está incumpliendo también la norma de los 13 kilómetros, se está incumpliendo y que no se está haciendo el barrido como tal y la gente muy seguramente dará su testimonio al respecto. Y el tercer elemento es, ¿qué tarea cumple o qué función cumple en esa fiscalización o en ese control el alcalde municipal? Y si él tiene la posibilidad también de sancionar. No, Juvenal. Realmente la única entidad encargada de estas sanciones y verificación del control y la debida prestación es la Superintendencia de Servicios Públicos, en este caso la Territorial Oriente, que es la que regula Norte y Sur de Santander. La alcaldía no, la alcaldía simplemente tiene el deber, como si tuviera su empresa de prestar el servicio, de garantizarle a los usuarios una correcta prestación de este. Entonces, prácticamente la responsabilidad está sobre la alcaldía. Ahorita el concejal nos hablaba... Perdón, Damaris. Usted habla de la responsabilidad sobre la alcaldía, pero la alcaldía no puede sancionar. O sea, está de invitado solamente. Porque la alcaldía puede recoger las denuncias de la gente. Pero ¿qué puede hacer la alcaldía si no tiene la posibilidad de ejecutar de pronto o de quitarle el contrato? Porque muy seguramente si se le quita el contrato, ellos, las empresas van a demandar y salen desganando. No, Juvenal. Lo que pasa, algo muy importante para tener en cuenta, es que las empresas, o sea, en el artículo 2 de la ley 142 de 1994, que es la de servicios públicos domiciliarios, le entrega la potestad y la responsabilidad al Estado de velar por la debida prestación. El Estado, ¿qué hace? A nivel nacional simplemente lo delega en las alcaldías, en las administraciones municipales. Ellos deben estar haciendo seguimiento, las empresas tienen que estarlas convocando, tienen que mirar con su equipo ambiental. Por eso cada administración municipal tiene un equipo ambiental para hacerle seguimiento. Y si ven que no se está cumpliendo, inmediatamente hacer campañas de socialización, sensibilización, comunicar a la superintendencia. Pero es que lamentablemente en Girón específicamente, que estamos hablando de este municipio, se dejó pasar muchos años. Y si el municipio tomara la empresa, tomara la responsabilidad de tener su empresa triple A para prestar el servicio, empezando no puede ser triple A porque el acueducto lo presta, el acueducto metropolitano lo presta ya en Girón. Para ser una empresa triple A tendría que no tener competencia, o sea, que no existieran otras empresas de aseo para ellos hacer un servicio correcto de calidad de control y garantizando. De lo contrario va a ser igual que de pronto la Piedecuestana. La Piedecuestana no le corresponde al municipio. Pero miren la problemática que se presenta ya con las mismas empresas que tenemos en Girón que están prestando el servicio allá. Entonces esa realmente no sería la solución. Bueno, después de unos mensajes de interés y después de que les diga cuáles son nuestras redes sociales, vamos a hablar del top 5 de los municipios que también tienen esa crisis del aseo del barrido en sus localidades. También vamos a hablar de cómo, digamos, se puede generar un proceso de sanción y elementos indispensables sobre el tema de cómo avanzar en esas investigaciones a través de las denuncias. Ahora les voy a informar cómo ustedes pueden contactar con nosotros. Es muy sencillo. A través de Facebook Live estamos en vivo y en directo. Solamente es canal TBC, Facebook y ahí estamos en vivo y en directo. Sencillo, muy sencillo. Y aparte de eso pueden interactuar con nosotros a través de mensajes, a través de icons, bueno, de todas las formas posibles como se quiera. A través de sugerencias, aportes, a través de regaños, en fin, como ustedes quieran. Pero además tenemos nuestra propia grupo y página de internet que se llama Corrillos. Tenemos también nuestro Twitter que es arroba Corrillos R. Tenemos nuestro canal de YouTube que es Corrillos Medios y toda la información política, regional, departamental y nacional a través de www.corrillos.com.co. Mensajes. Y ya volvemos. Hola. El compromiso del Colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno. Que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal, para que puedan hacer una contribución al país, al entorno, a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos. ¡Gracias! 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 Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén somos todos una gran familia. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TBC, Nuestras Noticias. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al trancón de la noche, todos los días, de lunes a viernes de 7 y 45 a 8 y 30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TBC, donde la comunidad se ve. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política, en TBC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Son las 10 de la noche, 25 minutos. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Canal Televisión Ciudadana, Corrillos, hoy con un tema supremamente importante que nos toca a todos, absolutamente a todos los ciudadanos, especialmente de Santander porque estamos haciendo énfasis en el problema del aseo del barrido que se hace en nuestras ciudades y cómo las empresas se están convirtiendo en naves de rapiña, las que están encargadas de hacer ese barrido para conseguirse los consumidores, las personas que le paguen, entre más tengan, más se les paga, pero no están cumpliendo con su deber y con su función. Además de esto, detrás hay una serie de mafias que se quieren hacer a estos negocios, negocios que son muy bien renumerados porque tomo la gente todos los meses, va y cancela su servicio. Doctora Damaris, habíamos hablado antes de los mensajes de que íbamos a hacer el top como de los cinco municipios de Santander que más problemas en el tema de barrido tienen. ¿Cuáles son esas? Y vamos analizándolos uno a uno. ¿Cuál sería el número cinco? ¿El que menos tiene problemas? Digamos, dentro de las ciudades que más tiene problemas, de pronto el que menos es complejo. Barranca. Barranca Bermeja. ¿Hay a quien maneja el tema del aseo, no recordamos? Está Rediva. ¿Rediva? Está Cara Limpia también. Cara Limpia. Creo que está Limpieza Urbana. Limpieza Urbana. Y los problemas allá, ¿qué tienen que ver? También con esto de que están detrás de la plática pero no cumplen. Pues bueno, ya realmente es porque los carros recolectores presentan problemas con flexibilidad, ¿no? Están en mal estado. ¿Cuál, a propósito, cómo debe ser ese carro específicamente? ¿Los mismos carros recolectores de las zonas no sirven? Sí, son los carros compactadores. Sí. Son los mismos carros compactadores. O sea, las que no sirven son las volquetas. Las volquetas son las que ya no se utilizan. Ah, bueno, listo. Entonces, número cuatro. Número cuatro, tenemos Wilches. Puerto Wilches. ¿Allá también la manejan empresas contratistas o directamente la alcaldía? No, allá está Agüez de Puerto Wilches. Es la única empresa que está prestando el servicio y es del municipio. Ah, pero tiene el negocio completamente solo. Sí, claro. No se está prestando correctamente el servicio. ¿El problema en Puerto Wilches se nota más en el tema urbano o también se hace barrido rural? No, mira que se presenta más en el tema urbano, en la parte rural. Yo no sé si es de pronto la idiosicracia de las personas, pero acostumbran a... Si la empresa no pasa y no hace aseo, nosotros lo hacemos. Entonces, realmente no es que se note mucho. Bueno, estamos haciendo el talk de los municipios con más problemas en materia de barrido y de aseo en sus localidades. Número cinco, Barranca Bermeja. Número cuatro, Puerto Wilches. Número tres. Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Maneja quién? Tenemos muchas empresas. Tenemos Chicamocha, Limpieza Urbana, Proactiva, Lemar. Sí, esas son las empresas que están en Bucaramanga. ¿Y el cuestionamiento es por qué? Acá se viene presentando exactamente lo mismo que en Girón. Por vinculaciones, lo que hacen es prometerles beneficios, cambios, obsequios a los usuarios para que se cambien de una empresa a otra. De todas formas, esto crea traumatismo porque el proceso de legalización de una empresa a otra trae inconvenientes porque el ente recaudador puede cobrar doble vez, tener doble facturación. Bien, estamos haciendo el top de los municipios que tienen más problemas con su servicio de aseo y de barrido. Número dos. Pide Cuesta. Pide Cuesta. ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas empresas? Está Cara Limpia. Cara Limpia. Proactiva tiene un porcentaje muy pequeño pero está prestando el servicio. Está la Pide Cuestana y está, creo que Chicamocha también. Sí. El problema que tienen allá es que la inconformidad, la empresa de la Pide Cuestana es la empresa del municipio. Están inconformes porque han perdido demasiados usuarios, llegan a las otras empresas ofreciéndole beneficios, obsequios a los usuarios y se han cambiado y pues esto le genera malestar a la administración municipal. Bien. Y el municipio con mayores problemas, top número uno. Girón indiscutiblemente. Sí, pero eso es que usted no sale de allá. No va a salir, no va a salir. Yo pensé que había mudado, como dijo que estaba mudando. No, pero para Girón no. Para Girón no, pero Girón es rico, es calientico. Bastante caluroso, sí. Sí, sí, calientico. Bueno, entonces, y allá el problema que estamos comentando. No, y hay que tener en cuenta que de todas formas es un municipio muy pequeño. Lo que tú decías al principio, hay muchas empresas que están prestando el servicio, o sea, y desafortunadamente pues Cara Limpia fue la primera empresa que entró a funcionar en este municipio. Entonces, había como el monopolio, por decirlo de alguna forma, que era la única empresa que estaba funcionando. De hecho, acá tenemos en los indicadores de las certificaciones que entregaron al día de hoy, tienen 13 mil usuarios, Econatural tiene 10 mil, Proactiva tiene 5 mil. Pero entonces la polémica por la cual no se firmó el acuerdo de barrido y la metodología y no lo aceptan es precisamente porque Proactiva dice yo no tengo 5 mil, yo tengo 10 mil. Entonces, ¿dónde están los otros 5 mil? Simplemente Cara Limpia no los deja. Entonces, allá sí se factura con el acueducto y con la electrificadora. Entonces, no se puede tener doble facturación. Bueno, y bueno, si tenemos ese dato con el concejal de cuánto se recoge en materia de aseo, ahorita vamos a preguntar. Bueno, concejal, el tema de las empresas es que usted me decía algo cuando estábamos en los comerciales, que es que existen unas empresas que tienen directamente el contrato, pero que ellas tienen otras empresas adicionales que nacen de ahí y que se hacen la competencia. O sea, no entiendo por qué. Los comentarios y lo que se tiene, que se conoce parte del municipio es que hay dos o tres empresas que son de una misma familia. Y claro, eso genera un monopolio ahí de familia que no se van a hacer la, entre ellos no se van a hacer la guerra, pero les interesa tener los usuarios, pero entonces se mantiene ese monopolio de mal prestación de servicio. Entonces, no hay afán porque tenemos, si no los tenemos en una empresa, los tenemos en otra y seguimos con el mal servicio. Entonces, Girón, claro, tiene una situación, la doctora dice, yo hasta hoy fui, es que nosotros venimos con esa lucha desde hace rato, pero desafortunadamente no habíamos apuntado como donde teníamos que ir realmente para solucionar esos problemas. A la superintendencia muchas veces le mandamos invitación, la respuesta era que ellos son un ente de segunda instancia y eso nos había limitado un poco. Pero hoy yo creo que estamos avanzando, estamos mirando en buena parte direccionar que se mejore esto. Hablamos de la empresa que se pretende crear desde la administración. Bueno, nosotros como consejo lo que decimos es que si es una empresa del municipio, nosotros podemos hacer un mejor control en el tema, porque así nos va a permitir más los debates, nos va a permitir más el control político a una empresa. Claro, eso va a tener una cantidad de dificultades. Bueno, pero esas empresas que nacen alrededor de este señor dueño de Rediva, Reinaldo Borges, ¿cuáles son esas empresas que se nacen a partir de ahí? Bueno, se dice que Caralimpia es de la familia Borges, se dice que Econatural es de la familia Borges, entonces que ese es como el manejo que ellos tienen ahí de ese monopolio y eso afecta. Sí, eso afecta porque si se tiene esas dos empresas, pues sencillamente lo que no acapara el uno lo acapara el otro, pero igual si no presta el servicio el uno, pues el otro tampoco tiene afán. Entonces ahí hay una situación que realmente se debería revisar para que, porque lo que se rumora y lo que supuestamente se tiene en el municipio es eso, que esas dos empresas son de una sola familia. Bueno, doctora Damaris, mire lo que le voy a decir. Esto que me acaba de mencionar el concejal, digamos que es nuevo para el informe que estamos haciendo sobre cómo Reinaldo Borges, bueno, Reinaldo Borges no, las empresas de Reinaldo Borges le están generando un daño gran a Santander. Donde esté Reinaldo Borges hay escándalos, hay problemas, hay inconformidad de la gente. Y le voy a decir dónde está Reinaldo Borges. Hace unos días nos dimos cuenta que la gente de la Mesa de los Santos estuvo protestando por el peaje que hay hacia la mesa. Ahí está la familia porque son los que tienen la concesión de ese peaje. Después nos enteramos que Reinaldo Borges ha hecho todo lo posible para hacer la contaminación del agua de Barranca Armeja a través de su relleno sanitario en Barranca Armeja, el relleno sanitario de Rediva. Él también está implicado y ya contrademandó incluso al municipio, porque el municipio le dio 100 días, 180 días, para que clausure ese relleno sanitario, porque es evidente que está contaminando la ciénaga San Silvestre. Después nos dimos cuenta que Reinaldo Borges es uno de los miembros de la Unión Temporal, el máximo accionista de la Unión Temporal, creo que es el 80, 90%, de que está construyendo la vía Suratá-California. Y esa vía ni siquiera lleva un kilómetro de pavimentada y ya en un mes tienen que entregarla. Y ni siquiera ha comenzado a generar. Y ya pidió hasta diciembre para que por favor se le diera plazo, pero la van a sancionar. Envía ya anunció sanciones por incumplir. Y ahora nos enteramos que son precisamente los que tienen todo el problema y toda la insatisfacción en Girón a través de las empresas de los Borges que ahora se disputan. Si usted no quiere por aquí, se viene por acá, pero al final va para el mismo bolsillo. No sueltan los usuarios. Sí. O no es así, concejal. Sí, claro. La dificultad grande está en este momento. Nosotros hemos dicho no nos interesa quién presta el servicio en el municipio. Preste un servicio de calidad y no tenemos ahí. Ahí se nos acaba la discusión. Claro, hay una empresa que tiene una cantidad de usuarios. La mayor cantidad de usuarios la tiene la empresa... Caralimpia. Caralimpia. Las otras empresas, con el afán de hacer crecer la empresa también y todo eso, empieza a afiliar, a afiliar. Las otras empresas van y afilian, pero Caralimpia luego... Primero uno lo suelta, pero no solo uno lo suelta, sino que va y lo reafilia. A mí me preocupaba bastante lo que tú me comentabas hoy en la urbanización donde vives, que la gerente iba hasta allá y le decía, yo voy a dedicarme a atender en todos los usuarios puerta a puerta, pero no los voy a dejar. Entonces, no se está generando la libre competencia. No se está generando la libre competencia, pero sorpresa, se me pasaba algo acá, es que hoy fue una empresa con un listado, supuestamente de usuarios que ya se habían trasladado a la empresa. Proactiva. Proactiva. Pero Caralimpia los vuelve a afiliar y le manda ese listado a la empresa Proactiva. Esto es un juego de las empresas terribles. Resulta que nosotros, la Junta de Acción Comunal, se ha dado a la tarea hoy a ir a buscar esas personas que supuestamente aparecen afiliados ahí con dirección y todo. Solo encontraron como de 30 personas que Caralimpia reporta como afiliados nuevamente a ellos. Solo encontraron una. Una sola persona que coincide con la dirección. El resto ni dueño de casa, ni inquilino, ni nada por el estilo. Entonces, realmente uno no sabe ahí a qué están jugando. O sea, Caralimpia le envía este listado a esta otra empresa y le dice, estos usuarios son míos nuevamente, no se los voy a entregar, no se los voy a soltar, pero los usuarios no aparecen. O sea, las direcciones ahí también hicieron llegar el listado esta tarde en el barrio y uno dice, bueno, pero entonces, ¿estos usuarios dónde viven? Esto está sucediendo lo mismo que cuando sucedió cuando las empresas, las aseguradoras de régimen subsidiado, empezaron a desplegar toda su maquinaria para coger lo más que pudieran de usuarios del estrato 1, 2, 3, todas las personas que estaban dentro de los servicios del CISBEN. Y después ya no dieron más avaso porque ya no podían controlar esa situación y hoy por hoy ya no afilian a nadie. ¿Qué problema para poder lograr una afiliación? Y igual se van a enterrar. Voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero invitarlos a que, por favor, estén bien informados. www.corrillos.com.co, ustedes se pueden informar. Miren, por ejemplo, información del día, información de lo que ha sucedido. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Florida Blanca, estuvo el registrador nacional del Estado Civil, le dio un espaldarazo bien simpático al alcalde de esta localidad a propósito de un proyecto, un programa que tiene el alcalde que se llama Alcalde por un Día, donde los niños son los que mandan y son los que hacen el mandato. Entonces, eso sucedió en el día de hoy. Más noticias tenemos aquí, por ejemplo, revelamos detalles, ahí está, de lo que será el próximo sábado el Congreso del Uribismo, del Centro Democrático. Por ejemplo, cojo y con los precandidatos con la más baja favorabilidad, se van a presentar los del Centro Democrático. Los más duros, los precandidatos que pueden tener más opción, por ejemplo, no van a jugar por ahí. Oscar Iván Zuluaga dice que no va a aspirar. Ramos está esperando a ver qué va a pasar con su situación en materia jurídica. Y está Alejandro Ordóñez, que dice que no va a jugar por el Centro Democrático por ahora, sino que va a recoger firmas. Y tenemos noticias también de carácter local. Es importante mencionar que este portal www.corrillos.com.co es el de la información regional. Hay muchos portales de información, pero el nuestro, el de nosotros, el del análisis, el de los comentaristas, el de las noticias de la región, es corrillos.com.co. Muchas gracias a nuestro compañero del máster, a Juan David, que nos acaba de mostrar entonces muy rápidamente lo que está sucediendo a esta hora en www.corrillos.com.co. ¿Ustedes sí leen corrillos? No, González. No. Convito para que lea. Es que tener una sola opinión en el departamento es muy complicado. Eso lo quieren a uno llenar con lo que les interesa a ese medio. No, ahora el estilo de la información, la independencia es mucho mejor, porque es que infortunadamente, doctora Damaris, los dueños de los medios de comunicación grandes son precisamente los dueños de los gobiernos. Y entonces atacan al gobernador si el gobernador no les ayuda a sus empresas. Y aplauden al alcalde si el alcalde es socio de esas. Y usted sabe a qué me refiero. Entonces, infortunadamente, la información. ¿No va a empezar a verlo? Sí. Infortunadamente, eso sucede en los medios y no hay como los medios regionales. Y este medio, corrillos.com, que la revista ya tiene tres años y además de eso, el portal que ya está andando para el segundo año, es información constante. www.corrillos.com.co. Usted sí la lee, ¿no? Total. Constantemente. Sí, total. Indica que en el edad. No mentiras. No mentiras. Vamos a ver los mensajes de interés, pero ya volvemos a Corrillos. No mentiras. Hola. El compromiso del colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes. Nuestra formación es personalizada, es integral y es activa. El propósito... El centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TBC, Nuestras Noticias. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al trancón de la noche, todos los días, de lunes a viernes de 7 y 45 a 8 y 30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TBC, donde la comunidad se ve. Nueva temporada de su programa La Tormenta Política, en TBC, donde la comunidad se ve. La Tormenta Política, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. Ahí nos vemos. Faltan 16 minutos para que sean las 11 de la noche. Estamos en vivo y en directo y estamos también a través de Facebook Live, llevándonos a ustedes corrillos. Y hoy estamos planteando un tema supremamente importante para el bolsillo de todos y que tiene que ver con la higiene y con el aseo de nuestros municipios. El barrido y los problemas que se han venido presentando en algunos municipios. Ya, Damari Centeno, que es nuestra experta en materia de temas de servicios públicos, nos ha hecho el top de los municipios más críticos en este tema. Número 5, Barranca Bermeja. Oye, si me acuerdo. Número 5, Barranca Bermeja. Número 4, Puerto Wilkes. Número 3, ya se me olvidó. Estamos acá, Bucaramanga. Bucaramanga, Número 4, Número 2, Piedecuesta y Número 1, Municipio de Girón, que precisamente es el que estamos planteando en primer plano aquí con uno de los dolientes, el concejal Manuel Reño. ¿Usted es de Girón o de Zalbadoca? No, yo soy de Cimitarra. ¿De Cimitarra? Yo voy a 24 años de Girón. Pero tiene pinta de como de Zapatoca, ¿no? No, no. El apellido sí es más fácil porque es Reño, entonces el apellido es mucho más. ¿De la Viña? ¿De la Viña? De Vélez. ¿De Vélez? ¿Ah, sí? Usted es como una combinación ahí de todo, ¿no? Sí. No, no hablamos ni Cimitarra ni Vélez. ¿No? No. Pero, ¿su mamá era de dónde? Mi mamá era de la provincia de Vélez, de... Ella era de Trochas. ¿De Trochas? Una región de Trochas, pero estaba de Santelena y Lopón. Pero eso es, los Trolaviños son de la zona de Vélez. Y el Reño sí es del área de Cimitarra. ¿Pero no es de Zapatoca? No. No, no. Usted dijo que no. No, que no. ¿Entonces es de Zapatoca? No. Bueno, ahorita la salida miramos, si es verdad. Ay, Juvenal. Ahorita miramos, si es verdad. Siempre me la cuña, ¿no? Bueno, la pregunta que queda pendiente, Damaris, tiene que ver con el proceso sancionatorio. Ya hemos identificado los municipios críticos. Eso no significa que otros municipios de Santander también tengan problemas. Sí, claro. Pero estos son los más críticos. ¿Qué debe hacerse para que exista un proceso de sanción? Primero, teniendo en cuenta que en algunos municipios es el municipio el que ha buscado a estos contratistas, les ha dado la concesión, pero no es el municipio el que decide sancionarlos. ¿Cómo es el juego aquí? Ok. Bueno, lo ideal es para que tengan en cuenta los usuarios cuando se venga presentando la problemática en cualquier municipio del departamento. Ya acabamos de nombrar que no solamente son los cinco, sino son muchos municipios que tienen problemas no solamente de barrido, sino del acueducto, de electricidad, de gas. En este momento estamos hablando solamente de barrido. Lo ideal es que cada usuario presente el derecho de petición a la empresa, espera los 15 días hábiles para que le entreguen la respuesta. Después de eso ya sigue, hay que agotar los recursos, que es el recurso de reposición en subsidio de apelación que va a concopiar a Super. Y ahí lo que empiezan es a generar alertas. La superintendencia va generando alertas. Me decía el superintendente ayer, el doctor Germán Rodríguez, que la Super empezó a trabajar este año una estrategia muy importante, que es como acercarse un poco más a los usuarios en los diferentes municipios, hacer capacitaciones de marco tarifario, mirar a ver de qué formas se están realizando a través de mesas de trabajo, qué problemáticas se están presentando en los diferentes municipios con las empresas prestadoras para identificar cuáles son las empresas que tienen falencias en los diferentes servicios los cuales se están prestando. Pero mira que ayer me decía, vamos en 85% más de reclamaciones. Entonces lo que hace es generar como alertas y lo que vamos a empezar a hacer a través de los super servicios y la confederación con Febopoltis es realizar un diagnóstico. Precisamente se estaba comentando que el 12 de mayo vamos a tener la doctora Jenny Lindo y algunos delegados, que era lo que le aqueja mucho a la comunidad porque hay muchas problemáticas que funcionan, las atiende la superintendencia, pero no son competencia de ellos, son competencia de los delegados. Ese día vamos a tener los delegados y la doctora Jenny, el superintendente, en mesa de trabajo con todos los vocales a nivel departamental para hacer diagnóstico, verificar cuál es la problemática y llegar a unos acuerdos. Es muy importante, en los próximos días vamos a tener al superintendente también acompañándonos para mirar cuáles van a ser las sanciones que se van a empezar a implementar para las diferentes empresas. Por lo que usted pudo escuchar hoy, pudo ver, pudo palpar en el municipio de Girón, que es en el rango de los municipios el más crítico, ¿se deberían sancionar las empresas? Sí, se deberían sancionar. De hecho, tengo conocimiento que hace como tres años fue sancionada cara limpia, Econatural no, y creo que ahorita la van a sancionar porque realmente no se está prestando y no es de ahora. Lleva muchos años. El beneficio que tenemos ahorita es que con la nueva resolución, sí o sí se tienen que firmar acuerdos de barrio, se tienen que establecer las rutas, las rutas que se van a manejar a través de las diferentes empresas y se tienen que cumplir. Bien, ahorita le voy a preguntar sobre el tema del gran congreso de vocales de control que se va a cumplir aquí en Santander, para que esté pendiente con esa información que me parece muy pertinente a propósito de este tema. Consejal Reño, muy claro que usted no es de Zapatoca, pero de todos modos, de todos modos, el problema en Girón se está pasando de castaño a oscuro. Ustedes ya han logrado hacer debates de control político, han llevado a las empresas, ellas han asistido, qué ha pasado con ese debate y en qué se han comprometido ellas, si es que han ido. Bueno, sí se han hecho varios debates ya, especialmente yo he sido uno de los ponentes de las citaciones a estas empresas. Se creó una comisión accidental para este tema. Realmente han sido unos debates, incluso algunos extensos, de mucha discusión, pero las empresas, nosotros como somos un ente de control político, sencillamente lo que hacemos es notificar a las otras entidades que les compete ese control, esa sanción y todo eso. Pero no ha pasado mayor cosa. O sea, los debates se han hecho y se han hecho muy contundentes, muy fuertes incluso en algunos casos, pero realmente no hemos tenido los resultados que queremos tener. O sea, encontramos en Girón todavía una cantidad de falencias. Por ejemplo, yo le decía, si una empresa tiene unos supervisores para el tema de mirar que la empresa rinda con su cumplimiento, ¿por qué tiene la comunidad que mandar un derecho de petición para que le recojan el colchón que por cultura, porque es cierto, tenemos una falta de cultura tremenda todavía, que votaron en la avenida o en la calle, en el malecón. O sea, yo le decía a las gerentes, porque la mayoría son mujeres, ¿por qué esperar que llegue un derecho de petición para hacer algo que hay que hacerlo? Es la imagen del municipio, es la imagen de la empresa. No, si llega un derecho de petición no lo hacemos, sino el colchón dura ahí meses. Aunque el alcalde del municipio no tiene injerencia en el tema de sanción, si puede controlar, si puede supervisar, si puede ejercer algún tipo de supervisión para que se cumpla. Pero usted decía que la situación está cada vez más grave. ¿Significa que el alcalde se ha dejado pasar por la faja? No, yo creo que esta administración viene haciendo un buen trabajo, partiendo de que se creó la Secretaría de Medio Ambiente, que antes no existía, hoy existe la Secretaría de Medio Ambiente y eso es lo que ha obligado a toda esta serie de reuniones y a toda esta serie de situaciones que se vienen mostrando más y se viene haciendo más control frente al tema. Algunas administraciones, y no vamos a mirar el retrovisor porque, pero algunas administraciones anteriores se quedaron como en la cartica, en la reunioncita, y de ahí no pasó. Yo incluso me sorprendí una vez porque en el Bocas, allá la comunidad tiene que organizar su propia empresa de aseo. Allá no van las empresas prestadoras de servicios. No sé ahorita si están... ¿Se les paga la de la tarifa? No, allá la gente reúne la plata, le pagaban a una bolqueta, y la bolqueta venía al carrasco y descargaba, y pagaba ahí. Eso era una cosa que yo no podía entender cómo existía. Sí, pero sorpresa que en una de las reuniones que se hicieron, un miembro muy importante de la administración dijo, no, pues yo pago dos meses entonces para que nos quitemos el problema. Y yo le decía, no, pero es que el problema no se quita. Sí, o sea, el problema se quita cuando la empresa asuma la responsabilidad de ir a Bocas y recoger las basuras y que la gente pues pague como debe pagar. Pero entonces este funcionario sacó una plata, pagó unos meses para susanar el problema que estaba en el momento ahí porque la gente decía, ya no dejaban de entrar la bolqueta al carrasco porque no tenían cómo... Entonces han sido pañitos de agua tibia que se le han venido colocando a esto. En este momento creemos que con la presencia de la doctora, ya con la Secretaría de Medio Ambiente y con la Comisión Haciental del Consejo y con el empuje que está colocando el señor alcalde para estos temas, se va a lograr mejorar estos temas. Consejer, ya como para finalizar, ¿usted piensa que divagando, divagando, dentro de lo que usted cree es que las empresas le han mojado la mano a algún alcalde anterior o al mismo alcalde actual para que sean intocables ellas? No, yo no podría decir eso porque realmente no... Yo lo que creo que ha faltado es un ejercicio más contundente, más fuerte, tomar las medidas correctivas que haya que tomar, sancionarse, hay que sancionar, hay que hacer lo que de acuerdo a la ley se tenga que hacer. O sea, yo no veo, no puedo decir que algo a eso haya pasado porque no. Yo creo que hay unas empresas que venían manga por hombro, que venían haciendo lo que se les antojaba, nadie les decía nada, nadie les llamaba la atención como tenía que ser. Entonces, esto hoy, cuando nosotros iniciamos los debates con el tema de los puntos de acopio que las mismas empresas empezaron a hacer, con el no barrido, con las bolquetas que estaban recogiendo, la basura en el casco antiguo y en los barrios, ahí arranca toda una estada donde se destapan una cantidad de problemas que existen. Ha faltado control, ha faltado control. Ha faltado mano dura para que las empresas entren en cintura y presten el servicio que tienen que prestar. Bueno, Damaris, a propósito de esta situación que se ha planteado en el día de hoy con los problemas del aseo, pero además el problema de lo que está sucediendo en Barranca Oreja con el tema de los botaderos de basura que están contaminando, está el tema de la posible venta del acueducto metropolitano, está el tema del carrasco que van a volver a declarar la emergencia sanitaria y le vuelven a tomar el pelo a la gente de porvenir, es el tema de Santurbán. Eso ha generado que hoy por hoy Santander sea epicentro de los problemas de los servicios públicos. Emergencia sanitaria. Sí. Ahora bien, coincide que este año el encuentro de vocales de control a nivel nacional es precisamente en Santander. Cuéntenos alrededor de eso y cómo se van a plantear estos temas críticos en ese Congreso. Bueno, Juvenal, es bastante importante este evento que se va a llevar a cabo en Bucaramanga, realmente patrocinador va a ser Santander Norte y Sur. Vamos a llevar a cabo el Congreso 5, 6 y 7 de julio en el Centro de Convenciones de Neomundo y es muy importante toda esta problemática, lo que tú hablas de relleno sanitario, la problemática en Barranca, en Barbosa, en San Gil, Piedecuesta, Bucaramanga. O sea, tenemos tantos municipios con puntos críticos, con emergencia sanitaria, tenemos el tema del carrasco que estaba ayer en audiencia, la CMB, la Defensoría del Pueblo, diferentes entidades que tienen que esperar que haya el fallo. Bueno, es muy importante que el Congreso se realice este año en Bucaramanga precisamente porque van a haber entidades que son las que regulan, las que hacen la vigilancia, las que hacen el control, las que establecen marcos tarifarios, las que sancionan, porque precisamente eso es lo que necesitamos ahorita en Santander, un poquito de mano dura, porque desafortunadamente lo que nos decía el concejal han sido pañitos de agua tibia, se han presentado muchísima problemática, la cual se ha pasado por alto y pues este año tenemos el beneficio de las nuevas resoluciones, entonces tal vez las empresas se están acogiendo a ellas y siempre se está el temor de la superintendencia, que entre como a investigarlas y a sancionarlas, entonces precisamente por eso es que se está presentando como, digamos entre paréntesis, una solución a la problemática, tal vez no sea inmediatez, pero seguramente vamos a hacer una buena función. Bueno, este año la Confederación Confedocolti va a llevar a cabo el séptimo congreso nacional, en la cual van a estar las comisiones reguladoras, la CRC, la CRA, la CRE, va a estar el Ministerio de Minas y Energía, va a estar el superintendente a nivel nacional, es muy importante porque date cuenta lo que sucedió con Electricaribe, o sea que sí hay posibilidad de hacer que las empresas cumplan. Va a estar la doctora María Victoria de la Calle, o sea hay muchísimas entidades que van a estar convocadas, aparte de eso deben estar todas las empresas prestadoras del departamento haciendo una rendición de cuentas, deben tener su stand o van a estar ahí presentes porque de alguna forma los personeros, los alcaldes y las empresas van a estar reunidos con el superintendente de las comisiones reguladoras para ver cuál ha sido la gestión que se viene realizando y con el diagnóstico que vamos a realizar el 12 de mayo, se va a mirar si de mayo a julio se ha logrado hacer algo y se ha venido cumpliendo con lo establecido por las empresas. El evento, aunque es para vocales de control, ¿las comunidades pueden participar? Bueno, Juvenal, realmente los congresos de la Confederación Confeo Cortes que se realizan a nivel nacional, se venían realizando solamente con los vocales de control y con estas entidades que te comento porque era un evento netamente educativo en el cual iban los vocales, se capacitaban, aprendían, miraban cómo podían gestionar, cómo agotar recursos, a quién dirigirse y cómo apoyar a la comunidad. Este año es diferente, este año tenemos unos espacios muy importantes porque pueden asistir todas las empresas, todas las personas involucradas porque finalmente todos somos usuarios. Quienes deseen asistir perfectamente se pueden comunicar conmigo a través del correo de la Confederación de teoriente arroba confeo coltis punto org o de la página de la Confederación para hacer la inscripción. Va a haber unos días que va a estar habilitado para que se realice la inscripción, ya sea como empresa, como presidente de junta, como personero o simplemente como un usuario que desea asistir y mirar la problemática y qué gestión se le va a dar. Bueno, Tamara Centeno, experta en el tema de los servicios públicos del concejal Herreño de Girón, hablando de la problemática del aseo en su municipio y este servidor, Juvenal Bolívar, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en Corrillos y mañana vamos a hablar de revocatoria del alcalde de Barranca Bermeja. Tendremos aquí a una persona que avanza con el tema de la revocatoria que se llama Gis Medina y por otro lado vamos a tener a un concejal que está precisamente defendiendo al burgo maestre. Aquí los tendremos. Vamos a hacer un debate muy interesante mañana aquí en Corrillos. Que pasen feliz noche. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.